Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos? Bienvenidos al Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Hoy te voy a hablar sobre un libro que se llama La Mente Ilimitada. Espero que te guste, que lo disfrutes, que aproveches e implementes esta información, porque si voy a leer mil libros en mil días, espero que a ti te sirva para alcanzar grandes resultados. Y como siempre, antes de hablar del libro, te invito a que compartas, a que comentes. Entonces, estoy recién lanzando mi reporte gratuito, mil dólares diarios, cómo vender mil dólares diarios con tu negocio en internet. Así que si lo quieres, comparte esta transmisión y yo te voy a mandar este reporte totalmente gratis. Mientras tanto, hablemos de la mente ilimitada, o básicamente, cómo ser más inteligente, cómo tomar mejores decisiones, cómo mejorarse a sí mismo en todas las áreas. O en pocas palabras, cómo eliminar el drama y vivir mucho mejor. Estos son los cuatro elementos de los que voy a estar hablando. El primero es cómo ser más inteligente. El segundo es cómo tomar mejores decisiones, cómo mejorarme a mí mismo en todas las áreas. Y cómo eliminar el drama y vivir mejor. Así que si estás interesado, interesada en alguno de estos temas, tienes que quedarte a escuchar todo el programa de hoy. Primero que nada, eres más inteligente de lo que imaginas. Porque en la realidad, todos nuestros cerebros tienen altas capacidades para conseguir resultados. El problema es que muchas veces te bloqueas con situaciones tan sencillas, tan simples, muchas imposiciones sociales que te impiden acercarte a tus objetivos. Lo que te voy a compartir hoy son técnicas, métodos, ideas, prácticas que puedes utilizar para quitarte todo ese montón de elementos sociales que te están impidiendo acercarte a tus objetivos. Me fascinó este libro, la verdad, y espero que te guste a ti también. Bien, lo primero es una frase que dice Wolfgang Reif, que es, todos son privilegiados, pero no todos abren sus regalos. Hoy te voy a enseñar cómo abrir tus regalos, que es el poder de tu mente, que es la capacidad para conseguir todo lo que desees. El secreto está entonces en convertirte en un profesional en el involucramiento de tu vida y dejar de ser un amateur, verdaderamente dejar de ser un amateur y ser el amo y señor de tu propia vida, ser el que toma las decisiones de tu vida, el que toma las decisiones de tu negocio, el que toma las decisiones de tu salud, de tus relaciones personales, dentro de muchas otras cosas. Entonces, convertirte en el profesional de tu vida, en el profesional en manejar tu propia vida, es algo tremendamente importante. ¿Sabías que las oportunidades nunca son desaprovechadas? Porque otros toman estas oportunidades que tú dejas ir. Es por eso que debemos mejorar nuestras habilidades de pensamiento, nuestras habilidades de autocontrol. Porque a nuestra vida llegan tremenda cantidad de oportunidades, tremenda cantidad de posibilidades. Sin embargo, las dejamos de lado, ¿por qué? Sencillamente por no utilizar correctamente nuestra mente y a adueñarnos de nuestros pensamientos. Lo que necesitas entonces es aprender a adueñarte de tus pensamientos. Y este libro comienza dando un tip muy inteligente y muy interesante al respecto de cómo generar más ideas. Porque generando más ideas es como vas a poder implementar más de estas en tu vida. Chicos, saludos a todos los que están conectando. Un abrazo. Muchas gracias, como siempre, por confiar en nosotros. Las oportunidades, entonces, las ideas se generan produciéndolas. Verdaderamente no te puedo decir que haya otra manera, que haya como una metodología secreta y mágica para ser más creativo, una metodología secreta y mágica para ser más productivo. No hay nada de esto. Si quieres generar ideas, hazlas. Un gran ejemplo que da este autor es verdaderamente escribir 10 ideas diarias. 10 ideas para mejorar tu vida, 10 ideas para mejorar tu salud, 10 ideas para mejorar tu mentalidad, todo lo que tú quieras. ¿Por qué 10 ideas? Porque hacer 3 ideas es extremadamente sencillo. Pero hacer 10 ideas es más complicado. Por lo tanto, la recomendación es generar 10 ideas diarias para poder alcanzar tremendos resultados en este elemento de generar creatividad en tu vida. Otro gran método, gran consejo que te puedo dar de este libro para poder ser más productivo con respecto a lo que sucede en tu vida es las oportunidades negativas conviértelas también en oportunidades positivas. Tú puedes hacer eso. Puedes convertir las oportunidades negativas en oportunidades positivas si tú te defines a esto. ¿Cómo lo haces? Y de hecho, como ya te lo dije, todas las personas tenemos y llegan oportunidades en nuestra vida. La diferencia es que algunos saben convertir incluso las negativas en productivas, incluso lo malo en bueno y lo que es bueno en más bueno. Entonces, esa es la gran diferencia. Personas eficientes en cuanto al uso de su cerebro y personas ineficientes en cuanto al uso de su cerebro. Personalmente, yo te lo digo, trato todo el tiempo, todo el tiempo, estoy generando nuevas maneras de hacer procesos más eficientes en mi vida personal y en mi negocio. Así de simple como lo escuchas. Trato todo el tiempo, estoy buscando maneras de hacer procesos más eficientes en mi negocio, en mi vida personal y me estoy preguntando todo el tiempo, ¿será que esta es la actividad más productiva que podría estar haciendo para mi vida y mis objetivos? ¿Será que esta es la actividad que me produce mayores beneficios? Y no solo me refiero a ganancias económicas, sino a ganancias personales. Otra persona podría decir, ¿será que esta es la actividad que me hace feliz? Sería una comparación más emotiva con respecto a ese tema. ¿Será que esta es la actividad que me produce mayores beneficios? Es lo que siempre me pregunto. Y cuando la respuesta es no, ¿dejo de hacer esa actividad o la modifico? Ten sueños inteligentes. También me gusta esto. No hay diferencia entre un pesimista que diga, todo está mal y alguien, y dice, todo está mal, no voy a hacer nada. Y alguien que dice, todo está bien, no voy a hacer nada. No hay ninguna diferencia. ¿Qué dice Wilson? ¿Qué pasó con el link de WhatsApp Selling? ¿Ya no ingresa? Sí, estamos revisando precisamente eso. Los acaban de notificar. Muchísimas gracias. Ten sueños inteligentes. ¿Cómo así? La mayoría de personas piensa que es imposible. Y muchas veces es imposible. Dice Elon Musk. Me pareció súper cómico e inteligente este comentario. Cuando dice, muchas personas piensan que hay cosas imposibles. Y Elon Musk responde, sí, de hecho, sí hay cosas imposibles, dependiendo del nivel de tecnología que tengamos. Porque tú sabes que su propósito es llevar personas a la luna. Entonces él dice, hay cosas imposibles. Para que sepamos, ten sueños inteligentes. Otra cosa que dice muy importante Arnold Schwarzenegger es, no vayas a donde están todos, porque ahí no hay éxito. Por ejemplo, yo veo en Facebook y todo el mundo está moviéndose en cierto tipo de negocios y digo, verdaderamente, debo escapar personalmente de cualquier negocio en donde estén todos. Todos, muchísimas veces nos dejamos llevar porque, hey, todo el mundo está ahí. Precisamente tengo que estar haciendo lo contrario. Precisamente tengo que estar haciendo lo contrario a lo que está haciendo todo el mundo. Porque el resultado, si hago lo que hace todo el mundo, es que voy a obtener lo que todo el mundo obtiene. Y tú ya sabes qué es. Son 300 dólares al mes, 500 dólares al mes, 1000 dólares al mes. Una vida triste, una vida de rencor, una vida de depresión, porque es lo que tiene la mayoría. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Alejarme de ahí lo más rápido que sea posible. Por eso te invito a que todos los días hagas reflexión al respecto de tu vida. Cómo la estás manejando. Qué cambios y mejoras tienes que hacer para verdaderamente tener una vida cada vez más eficiente. Te lo digo, en mi caso personal, lo hago todos los días, todos los días, todos los días. Y eso mantiene mi mente con la total tranquilidad de que estoy haciendo las actividades adecuadas. Cuando algo está mal, lo que tienes que hacer es cambiarlo lo más pronto posible. Tony Morgan dice, decide las cosas que vas a hacer, porque si no las decides tú, otros lo van a hacer por ti. Y es lo que hacen las masas, esperar a que alguien les diga qué hacer. ¿Y sabes qué? Todos le van a dar el dinero al que les está diciendo qué hacer. Por lo tanto, tú elige. Y es por eso tan importante. Si quieres tener una mente ilimitada o una mente más capaz de lo que ya tienes, no se trata de qué suplementos vas a tomar, de qué ejercicios vas a hacer. Se trata más de tú elegir las cosas que quieres hacer. Porque si te dejas llevar, llevar, llevar por la bola de nieve de lo que todos están haciendo, de reflexionar lo que estás haciendo con tu vida. Vale más detenerte una hora a pensar cómo estás haciendo tu vida, cómo estás haciendo tu negocio, que pasar 20 horas haciendo sin saber qué es lo que estás haciendo. Te lo digo personalmente, hoy de hecho tuve una reunión muy importante con mi equipo, y literalmente hicimos tantos cambios. De hecho, el Club de la Mente va a tener un cambio tremendamente grande. Ya no vamos a estar en vivo, vamos a estar en ediciones grabadas y exclusivamente mediante YouTube. De tal manera que si quieres ver el Club de la Mente, lo vas a tener todas las semanas de una manera más interactiva, más dinámica, más profesional. Siempre ha sido profesional, pero mucho más interactiva, mucho más rápida, de tal manera que en 5 o 7 minutos puedas consumir el contenido. Y lo vas a tener en YouTube. Uno de los cambios que implementamos aquí, dentro de muchas, muchas otras cosas. Como ya te decía entonces, es más importante tomar una hora para analizar la manera en la que estás haciendo tu vida, a tomar 10 horas para hacer cosas, y no tienes idea de qué o para qué estás haciendo esas actividades. Importantísimo si quieres tener una mente ilimitada. La mente ilimitada se la basa pensando estructuras para que lo que quieres conseguir se consiga mediante apalancamiento. La mente que no es ilimitada, la mente ilimitada, pasa su tiempo haciendo, 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 como si estuviese en una rueda de hamster. ¿Cuál es el secreto? Crear y pensar estructuras que te den apalancamiento en tu vida. Aprende a controlarte a ti mismo, siguiente elemento. Todos quieren estar en la cima de la montaña, pero nadie quiere comenzar a subir la montaña. Si quieres verdaderamente conseguir grandes resultados, tienes que aprender a controlarte a ti. Te lo digo, necesitas esto. Hay personas en todo el mundo que se dejan llevar por las emociones, se dejan llevar por la reactividad. Llega alguien y le dice, ayúdame con esto y lo ayudan allá. Llega alguien y le dice, ay, ¿por qué haces esto? Y llegan allá. Y están saltando de un lado a otro, basándonos, basándose en los gustos, necesidades, deseos, quejas de otras personas. Cuando deberían de estar haciéndolo basado en lo que ellos o ellas están buscando. Ese es uno de los grandes secretos, aprender a controlarse a sí mismo. Y el camino al éxito está lleno de muchos parqueos tentadores. El camino al éxito está lleno de muchas distracciones tentadoras. Ver televisión, salir a la calle, comerse un helado, ver telenovelas, ver las noticias, platicar con personas trivialidades, argumentar con personas cómo salvar a los niños de cáncer. Si no estás trabajando en eso, no deberías de platicar de eso. Argumentar cómo salvar todas las plantas del mundo. Si no estás trabajando en eso, si no te dedicas a eso, tú deberías estar comentando los temas de tu vida personal. Entonces, esos son algunos de los puntos importantes, chicos. La mente ilimitada, quieres tener grandes resultados en tu vida, reflexiona. Esa es la invitación de hoy, que reflexiones cómo has llevado tu vida y si es la forma más eficiente en que lo estás haciendo. Porque si no, lo más inteligente es cambiarlo. Chicos, chicas, el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Comparte esta transmisión y te doy un libro gratis, Cómo vender mil dólares diarios. Estamos en contacto, el Club de la Mente próximamente estará en Facebook, únicamente en YouTube. Así que prepárense para verlo en YouTube todos los días a la una de la tarde en ediciones pregrabadas y mucho más interactivas. Un abrazo para todos.